¿Por qué son la base del matrimonio? ¿O por qué te equivocaste la dueña? No basta con llevarlos a la escuela que aprendan ¿Por qué la vida cada vez es más dura? Sé lo que tu padre no pudo ser No basta con un afecto en un estado mejor Todo por culpa del maldito trabajo y del tiempo No basta porque cuando quiso darme un problema Tú le dijiste a mí no ser Es brutal Estoy cansado Contaré todo lo que quiso Tomás Pero cuando el momento antes de ir a Duas Que me venga lo que tomas aquí Porque crees en un padre excelente Porque eso te dice la gente A tus hijos nunca les falta nada No basta Porque cuando quiso hablarte de sexo Se te subieron los colores al rostro Y me entriste No basta Porque realmente vi un problema Nada resuelto comprando el destino Lo que había Seguramente Lo que había Lo que había ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!